Bienvenidos. El ejercicio que voy a hacer hoy va a ser una acuarela pintada con tinta y luego también con color, con acuarela. Voy a utilizar para ello este cuadernito que está muy bien de baugón. Es de papel de algodón de 300 gramos. A mí me gusta cómo funciona este papel y es lo que voy a emplear. Este papel, una tinta indeleble, es decir, que no se borra con el agua. Este es un rotulador Unival. Os dejaré las características en ferminlopezacuarelas.com en el post del blog y os pondré la referencia de esto. Voy a utilizar este par de pinceles porque no me gusta. Podría utilizar normalmente cuando se pinta por ahí por la calle y tal. Muchas veces habréis visto que mucha gente utiliza pinceles de este tipo de agua, que es un depósito. Es un pincel y esto de abajo es un depósito de agua que tuvo aquí. Bueno, si consigo abrirlo, sí. Esto se llena de agua y entonces vas usando el pincel, vas apretando aquí, sale el agua, vas haciendo tus mezclas y tal. A mí los utilizo y los he utilizado a veces cuando no puedes poner un botecito o un vaso de agua, pero no me convencen demasiado. Y hoy que tengo la oportunidad de utilizar otra cosa, pues voy a utilizar unos pinceles normales y corrientes, no voy a usar muchos, un par de ellos y ya está. Y luego una pequeña caja de acuarelas, no una grandísima caja de acuarelas, sino una pequeñita caja de acuarelas como esta que veis aquí, con muy pocos colores. Vamos, pocos colores, no demasiados. Aquí tengo un hueco que podía poner otro, pero quiero hacerlo empleando pocos colores. Y bueno, voy a empezar primero dibujando, para lo cual, antes de nada, lo que voy a hacer es enmarcar todo esto con cinta de carrocero. Primero, porque me sujeta el papel y segundo, porque al final lo que el ejercicio que hagamos va a quedar más enmarcado. Bueno, voy a ello. Bueno, pues esta imagen que estamos viendo ahora mismo es la que voy a emplear para hacer este apunte con pluma, vamos, pluma o con tinta, que ya voy a utilizar, voy a emplear un rotulador. Y esta es la imagen. Bueno, es una calle en la que vemos que hay una tienda, que es una sombrería y una confluencia de dos calles con personajes diferentes. Y bueno, vamos a ver qué sale. Voy a dividir con lápiz más o menos en tres zonas para situar más o menos dónde están las, dónde se ubica cada cosa. Bueno, pues voy a empezar a dibujar y voy a situar más o menos el personaje que tengo, que es una mujer, que viene así. Aquí hay un hombre, que viene así. Bien. Bien. Gracias. Una pierna. Y aquí otra pierna. Ahora puedo hacer esta otra. Bueno, aproximadamente, estos personajes son así. Aquí vendría la calle. Esto es toda esta zona verdosa. Y aquí aproximadamente el marco. Intentar rectificar un pelín ahí porque me he ido. Y aquí ahora hay que poner sombreritos. Ese es uno. Ese es otro. Otro sombrero. Otro sombrero. Se ven más. Otro más aquí. Otro ahí. Y aquí un par de ellos. Vamos a ver. Un sombrero ahí. Otro ahí. Bueno, pues los sombreritos están situados. Estoy pintando directamente. Si tienes complicaciones para dibujar directamente sobre... Pues lo que hay que intentar es... Vamos a ver. Esto viene... La calle. Viene por aquí. Viene... Me estoy tomando como referencia... ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Esto por aquí. Luego ya profundizaré. En ese tema. Aquí hay unos elementos. Como una tienda. Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí. Mi sombra es muy alto. Entonces... Aquí hay otro señor. Que viene... Por aquí. Este señor viene por ahí. Y por aquí la calle. Aquí hay una señora de espaldas. Que voy a intentar pintarla. Aproximadamente. Tampoco hay que complicarse mucho la existencia con esto. Situarlos más o menos donde estén. Tener un poquitín de cuidado por las cabezas. Y poco más. Este se me ha ido un poco a la izquierda. Ya no la puedo juntar con esta señora. A ver. Bueno. Otra señora por aquí. Y yo creo que... Sigo por la calle. Esto viene así. Más o menos. Aquí hay unos cables. Un balcón. Un balcón. Un balcón. Un balcón. Un balcón. Y aquí... Vamos a poner... Algo para poner el emblema. Ese rojizo. es que no puedo girar aquí como me vendría muy bien no puedo girar porque si no lo saco del plano y lo fastidio bueno, aquí hay una columna que la pongo un poquitín más sofisticada de lo que es aquí una tienda con sus luces aquí abajo sus diferentes tonos esto no sé todavía cómo lo voy a resolver si lo voy a dejar quizá en blanco con más o menos dibujo pero bueno, ya lo iré viendo luego después natura pone por ahí sigo, pues sigo por aquí estoy poniendo bastante detalle aquí hay unos una balconada aquí hay un poquitín más bueno, pues esto más o menos lo tengo a ver, las sombras van por aquí estas sombras aquí hay alguien sombra aquí hay un pie que no me dice nada que no me sirve para nada bueno, pues yo creo que en principio el dibujo aproximadamente está ya veremos a ver si pongo más detalles o no voy a empezar a dibujar de derecha a izquierda creo y esto ya veremos a ver cómo lo dejo si lo dejo oscuro o lo dibujo un poco más que a lo mejor es lo que hago dibujar un poquitín más aquí voy a ir viendo poco a poco y luego tiene aquí muchos planos la sensación de calle da entonces a lo mejor con esto me vale a lo mejor con esto bueno, pues voy a empezar a pintar voy a empezar a pintar con un par de pinceles nada más y con estos colores que tengo aquí no tengo más voy a comenzar y con son notas de color lo que voy a dar o sea, tampoco me voy a complicar mucho son notas de color son notas de color un poco de siena tostado más agua bueno, por ahí eso más o menos está un poco de siena natural para este fondo aquí un poco más oscuro pero esta zona de por aquí es más oscura con un poco de azul y bueno no tengo verde en este en esta paleta pues tendré que hacerlo con azul y amarillo un poco de tinta neutra más oscuro tiene que ser esto vamos a ver más o menos esto es una aproximación o sea que tampoco tiene que tener la exactitud personificada bien señoritos estos de aquí esta mujer la voy a poner entre rosa y violeta y violeta vamos a ver violeta y un poquitín de rojo aquí naranja dice también más naranja 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 en los brazos y en las piernas este hombre a azul azul grisáceo lo retocaré matizando un poco pero vamos en principio esto va así continúo con estos personajes de por aquí y esta la voy a poner amarillenta en vez de blanca un color claro casi anaranjado es rubia pues nada rubia la dejamos rubia la dejamos rubia este le voy a poner azulado pero un azul para que contraste con ese naranja con eso casi le vale y este otra vez violeta yo creo ya se nos va un poco de más azul tengo que hacer las piernas de estos pero tengo que esperar a que se me seque una pizca carita y carita mano y mano si se me bueno pues voy a hacer un poco todo el suelo con un color cálido muy suave que es en realidad la lisa harina con un poco de de siena natural esto me sirve de base para luego plantar por encima voy a quitar por aquí a plantar por encima después el oscuro y ahora me tengo que decidir a ver como trato toda esta parte entonces voy a crear un tono amarillento que se va perdiendo y se va empezando a convertir en algo más azulado por aquí este verde y aquí algún tono por ejemplo de luz pero toda esta parte yo creo que no voy a hacer casi nada más o sea no no quiero pintar demasiado todo esto bien voy a esperar a que seque toda esta parte de abajo y mientras seca y no seca voy a oscurecer un poco aquí para que contraste después luego para que haya aquí más contraste con los sombreros este pincel es un poquitín grueso pero es el que tengo y tampoco es que quiera tener un grandísimo detalle más oscuro estoy utilizando siena tostado y azul ultramar el que tengo ahí aquí abajo más azul bueno se ve un toque de sombra por ahí y aquí ya mezclando una parte con otra bien esto queda así de momento que vaya secando voy a poner algún algún acento esto está secando voy a acabar de secar bueno pues voy a continuar estos sombreros en algún caso les voy a dar un poco de tono aquí en este por ejemplo y aquí y aquí y luego son todos claritos porque he omitido unos que hay que son como unos incluso monteras de torero que he quitado porque esto me hace mejor contraste bueno a ver esta mujer como aguanta el rojo el rojo suele sentar bien pero vamos a ver como lo aguanta estoy poniendo ya más pintura aquí un poco de azul para que contraste un pelín más los pelajos de esta señora son es muy morena a ver que aquí creo que me he pasado el pelo de color vale un poquitín las piernas esto es un poco exagerado pero no importa vamos a mí no me importa estos los dejo ahí muy suavecitos y este también muy suavecitos este hombre pues vamos a ponerlo un poco más oscuro de aquí levanto un poco de pintura el timón que contraste bien que lo hace vamos a poner un poquitín de amarillo a esta señora por dar la vida y ahora unos oscuros aquí en el fondo con el azul que tengo que es una especie de entrecobalto y vamos a ver no sé si esto que estoy haciendo está bien o está mal un poco más de luz aquí esto si se mezcla tampoco me pasa nada lo hago muy juntitos y voy a hacer la sombra de abajo arreglo un poco los los paisanillos estos digo los sombrericos vamos a ponerles una línea aquí vamos a dibujar un poquitín más por este lado se ve que puedo dibujar sobre la pintura y antes de poner la acuarela de todas maneras si vas a fermilópezacuarelas.com vas a ver que hay un curso hecho un curso nuevo precisamente de este de este tema de vamos por aquí de tinta y acuarela es el curso más económico que tengo es más corto también más pequeño pero está bien está teniendo buena acogida ya te digo está en fermilópezacuarelas.com de todas maneras te dejo el enlace abajo a ver ahora cuando ponga la sombra esto va a ganar voy incluso a oscurecer más con línea con dibujo toda esta zona y lo que hago es una trama cruzar líneas quiero decir su móvil aquí pues le debería poner un bolso se lo voy a poner aquí un bolso de un color oscuro 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 aquí voy a poner estas cabezas un poquito más de dibujo eso para separar un poco un poquitín un poquitín bueno, pues ya voy a ir terminando, vamos a ver, primero ese tono ahí y ya está y ahora la sombra toda la sombra que tiene pues la voy a trasladar y vamos a ver todo esto por aquí arriba un poco más más azul más azul más azul y ahora aquí en algún personaje tiene sombra así y otros pues simplemente es que están en sombra al poner esta sombra me obliga a pintar esto un poquitín más toda esta parte de aquí me obliga un poco pero eso lo voy a hacer con azul aquí hay más luz en algún punto pues un poco más de sombra yo creo que tiene luz ahí pues esto está más o menos bueno pues ya digo en Fermín López Acuarelas punto com hay un curso nuevo sobre estos temas y ya digo es el más económico de los cursos que tengo yo y ahí si quieres inclinarte con este tipo de acuarela pues ahí lo tienes nada más nada más voy a poner una cristina de naranja bueno primero voy a mojar y le voy a dar un toque de naranja para que suba así y ya está como siempre un placer así y 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 Gracias por ver el video.